Hola, esto es Morita y hoy te quiero enseñar cómo hacer dos tipos de banner coloridos y divertidos, así que quédate en el vídeo. Vamos a necesitar rotuladores de muchos colores y rapidógrafo, en este caso voy a comenzar con el 0.3. Si no tienes rapidógrafo, no importa, lo puedes hacer con un bolígrafo, con cualquier cosa que tengas a la mano, así que no hay excusa. Esta idea que vamos a hacer es para los amantes de las redes sociales. Comenzaremos haciendo un cuadro grandecito o el tamaño en que vayas a querer tu banner y uno más pequeño por dentro. Comenzamos dibujando los logos de compartir, de me gusta y de guardar. Para el segundo paso vamos a necesitar un rapidógrafo más delgadito. Recuerda que si no tienes rapidógrafos, lo puedes volver a hacer incluso con el mismo bolígrafo, por eso no hay inconveniente. Y hacemos un doble trazo a lo que fue nuestro dibujo o nuestro banner, para que quede un poquito más de realce y tenga un poco más de movimiento. Y no te preocupes si no queda perfecto. Luego comenzamos aplicando nuestros colores. Yo he escogido una gama de colores de tono pasteles, pero tú le puedes colocar el color que más te guste. Lo puedes hacer colorido, como yo lo estoy haciendo, o lo puedes hacer simplemente con uno o dos colores. Si no eres el color que te guste, si no eres de tonos pasteles, si no eres de más de colores vivos, pues a tu gusto lo puedes hacer. Y por último, antes de finalizar el banner, le hacemos una sombra a todo el dibujo. Para que este le dé un poquito más de realce y se vea mucho más bonito. Aprovecha la oportunidad para decirte que no olvides seguirnos con las redes sociales. Aquí te dejo el nombre de usuario donde lo puedes conseguir. Nuestro segundo banner lo vamos a hacer igualmente con un rapidógrafo de 3 milímetros o con bolígrafo, lo que tengas a la mano. Y vamos a hacer dos líneas paralelas, una de la otra, que queden intercaladas en cada lado para formar un cuadrado. Y ya aplicamos color. Este es más sencillo, mucho más práctico y lo puedes decorar como tú quieras. Por último y no menos importante, nuestra sombra. Eso ha sido todo el video por hoy. Espero que te hayan gustado estas dos líneas súper coloridas y que lo puedes aplicar en tus cuadernos. Así que no te olvides de darle me gusta y de suscribirte a nuestro canal, que eso nos ayudaría y nos apoyaría muchísimo. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!